Confía en el tiempo divino. Que todas tus oraciones son escuchadas y respondidas. Que tu vida adquiere cualidades mágicas cuando la alimentas de fe. Esta semana, los planetas Venus, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, sigue directo en Libra. Tu nivel emocional es muy alto, por eso debes evitar las exageraciones. La vida amorosa que ahora disfrutas es estable y feliz. Las tormentas y conflictos han quedado atrás y ahora se abren ante ti nuevas vías de comunicación con tu pareja y hasta puede haber hijos en el futuro cercano. Si abordas un tema delicado con una mente repleta de prejuicios echarías a perder la buena onda planetaria que te está rodeando. Ahora más que nunca se impone el lema equilibrado de tu signo en el que la medida, es un tesoro. Que te depara el horóscopo semanal. Consulta los 12 signos del Zodíaco en nuestro horóscopo. Donde podrás saber lo que te espera en el dinero, en el amor, en la suerte y en el trabajo, así como otras predicciones importantes para ti. Horóscopo semanal del 7 al 13 de febrero de 2022. Tendrás la oportunidad de salir de ese bache en el que te encontrabas desde hace algunos meses. Solo recuerda ser más discreto en tu vida personal y no platicar tus logros. En el trabajo hay alguien que está hablando mal de ti, así que protégete. Deja de buscar el amor en las demás personas y empieza por amarte a ti mismo. Pero también será una semana para conocer a personas muy compatibles de Capricornio, Géminis o Virgo. Esta semana te podría poner negro sobre blanco las pequeñas contrariedades que podrías tener que manejar en los próximos días. También deberías asegurarte de que te concedes un poco de tiempo para ti y nada más que para ti. Como todos los miembros de tu signo, necesitas meditar sobre tu imaginación, tu sexualidad y tus emociones. Si tienes la sensación de que cada vez estás más irritable, esto puede ser una señal inequívoca de que necesitas aislarte un poco. Es muy probable que tus emociones estén en un primer plano. Es más, incluso podrían desbordarte con facilidad y serías el primer sorprendido por la violencia de tus reacciones. Tu punto débil en estos días son los nervios. Trata de estar tranquilo y dormir más horas para que puedas descansar. Sigue con el ejercicio y buena alimentación. Te regalan una mascota. Los horóscopos te dicen que un nuevo proyecto de trabajo te va a llegar. Si lo aceptas te irá muy bien. Tu mejor día es el miércoles. Tus números de la suerte 9 y 15. Trata de usar más el color rojo para la abundancia. Turo. Será una semana en la que todo va a salir como deseas. Solo aprende a eliminar de tu vida a esas personas que solo buscan un interés económico. Te llega la oportunidad para emprender un negocio o cambiarte a un trabajo mejor pagado. Ten cuidado con problemas de salud. Procura hacerte un chequeo completo con tu médico. Te invitan a salir de viaje, pero te recomiendo posponerlo. Tú que en estos momentos de tu vida estás tomando decisiones muy importantes relacionadas con tu actividad profesional y con tu vida afectiva, sabes que no estás haciendo demasiadas concesiones a tus deseos más profundos. Incluso si realmente no puedes hacerlo de otra manera, esta semana parece que podría empujarte a no alejarte de la realidad exterior. Si la solución a tus problemas no te parece evidente, no dudes en buscar consejo en las personas que te rodean. Tu sensibilidad es propicia para conseguir grandes logros, pero lo cierto es que encontrarás la tarea menos ardua si te sientes secundado en tus empresas. Te llega un dinero extra gracias a los números 7 y 31. Usa más el color azul. Los horóscopos te dicen que tu día mágico es el jueves y todo lo que tienes en planes te saldrá de maravilla. Amor y armonía invaden mi vida en la frase que definirá tu semana para que todo te funcione bien. Tramitas el pasaporte y la visa. Recuerda no tomar decisiones que afecten tanto tu vida. Trata de pedir consejo a tus padres porque ellos te ayudarán a estar mejor. Feminis. La palabra que definirá tu semana es paciencia que te ayudará a estar en paz. Te llega la propuesta de un trabajo mejor pagado en otra ciudad. No tengas miedo y atrévete al cambio. Recibes un dinero que te debían. Trata de ahorrarlo. Sé muy precavido al manejar. Estarás muy propenso a los problemas con la policía. Debes aprender a adaptarte a cualquier situación y no frustrarte tan fácilmente. Sólo así podrás ser feliz y es que esta semana se vienen cambios radicales en tu vida laboral y amorosa. Puede que esta semana tengas que renunciar al control de algunas cosas. A veces, puedes obstinarte en actuar sólo y rechazar de plano cualquier intervención externa. Pero en este momento, es posible que necesites ayuda. Sé tú mismo más seguro que nunca, tendrás la valentía de defender tu postura y poner en su sitio a los que se portan mal. Puede que últimamente hayas tenido una disputa violenta o un desacuerdo con tu novia barra A.O., pero las cosas deberían arreglarse gracias a la sensación de calma y serenidad que vive en ti. Sin lugar a dudas ahora podrás comprender las causas de esta tensión. Así que deja de dar donde duele. Los horóscopos te dicen que llega alguien muy compatible y apasionado. Sólo recuerda que el amor no se compra, así que evita demostrar tus sentimientos con cosas materiales. Los signos más compatibles son Aries, Libra o Sagitario. Vas a tener un golpe de suerte con los números 2 y 19. Usa más el color naranja para estimular la suerte. Te vienen las oportunidades que tanto estabas deseando en el ámito laboral. Los astros te ayudarán en tus finanzas y a tener más ingresos. Sólo debes ser muy discreto y no platicar nada hasta que todo sea oficial. Tu punto débil es el estómago, así que come más saludable y toma mucha agua. Arreglas un asunto legal a tu favor. Ya no pienses en ese amor que ya no está contigo, Es tiempo de darle vuelta a la página y empezar a conocer personas más compatible contigo. Te invitan a salir de viaje. Concéntrate en tus estudios y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esta semana el cuerpo te pedirá estar solo. Como nativo de cáncer, siempre estás rodeado de gente, aunque sabes que necesitas encontrarte a ti mismo. Es importante que escuches a tus emociones porque tienes la sensibilidad de los signos de agua. Con una actividad constante a tu alrededor, no tienes tiempo para cargar pilas. Así que haz lo que sea necesario para sentirte bien y aíslate sin sentirte culpable. También te podrías sentir un poco nervioso. Tus emociones son fuertes y esperan salir a la superficie. La tormenta está tronando en ti y la tristeza puede no estar muy lejos. No intentes negar estos sentimientos, ya que serán más fuertes que tú. Más bien, trata de entender su origen y de aceptarlos. Tu mejor día será el jueves. Tu golpe de suerte de esta semana será con los números mágicos 4 y 33. Tu color de la abundancia es el blanco. Trata de estar en armonía con el universo y no de verle nada. Así alcanzarás la felicidad. Analizas qué es lo que quieres en la vida para por fin comenzar a tomar acciones que te lleven por el camino del éxito. Solo trata de meditar mucho antes de tomar cualquier decisión. Va a ser una semana de entrega total a tu trabajo y escuela. Vas a tener una junta para hablar de cambios en tu trabajo, así que hazte notar para que te asciendan. Recibes una invitación a salir de viaje, así que comienza a poner todos tus asuntos en orden. Esta semana estarás de un humor excelente. Además, verás que tus pequeños comentarios dichos en broma serán bien recibidos y que harán reír a todo el mundo. No tengas miedo de dejar que tus sentimientos hablen. Si eso puede hacer feliz a alguien, concentra tu energía en la gente que quieres. Tienes un corazón generoso que está en plena ebullición, así que ábrelo de par en par. Te sientes impaciente por pasar a la acción, especialmente en el terreno de tu vida sentimental. Pero ten cuidado y no te precipites. Primero asegúrate de que tu novia barra esté del mismo humor que tú. Ya quieres saltar directamente a la última página del libro. Piensa que cuando todo está bien, termina bien. Como eres un signo intenso y de mucha fuerza se te da muy bien liderar grande equipos de trabajo, así que explota esa cualidad para crecer en lo laboral. Los horóscopos te dicen que en el amor sufrirás por una traición. Solo trata de reponerte y no estancarte al pensar que las cosas se volverán a repetir. Tu mejor día el martes. Tu color de la abundancia el azul. Tus números de la lotería el 2 y 18. Tu espíritu analítico y previsor te facilitará estar bien siempre en lo económico, pero no debes de ser tan confiado y siempre estar alerta. Semana de poner en orden tu vida amorosa y pensar en lo que es lo mejor para ti. Es importante que le des prioridad al amor y ya tener una pareja estable del signo de Aries, Cáncer o Capricornio que van a ser muy compatibles contigo. Tu día mágico es el lunes. Defiendes con uñas y dientes tu independencia, y eso está muy bien. Pero a veces uno debe comprometerse para evitar conflictos. Trata de compartir tus momentos de ocio de tal manera que puedas complacer a las personas que te rodean, mientras te das tiempo para ti mismo. Explica por qué necesitas estar solo. Pero no te vayas dando un portazo en medio de una conversación si no quieres provocar el enfado de la gente que te quiere. Esta semana deberías dedicarle algunos momentos a tu relación sentimental. El amor necesita mantenerse vivo. Actúa como si fuera la primera vez que intentas seducir a tu pareja. Sentirás mucha alegría al aportar ligereza y voluptuosidad a tu vida diaria. Tus números de la suerte son 27 y 80, tu color de la abundancia el amarillo. No caigas en pleitos que no son tuyos en tu ambiente laboral. Es mejor dejar que las energías negativas no se mezclen contigo. Tendrás problemas de estrés y eso se reflejará en dolores musculares, así que trata de estar más tranquilo. Deja un poco el alcohol y los vicios. Tu cumpleaños está cerca y habrá muchas fiestas. Libra. Los astros te regalan la buena suerte esta semana, sobre todo con oportunidades de crecimiento laboral. No desaproveches y saca adelante tus planes. Te busca un amor del pasado para volver, platícalo para que aclares qué sientes por esa persona, y recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad. Debes moderar tu tendencia de agresividad. Siempre estás a la defensiva y eso no te llevará a nada, es mejor que trates de calmarte y veas lo mejor de cada situación. A los que están solteros el amor los atrapará con alguien de los signos de Géminis, Acuario o Tauro. Esta semana se vislumbra por horizonte unos días llenos de buenos presagios. Si, por ejemplo, sientes que hay algunos límites en tu vida sentimental, como miedos o incertidumbres, estos días podrían ayudarte a que te atrevieras a discutir el asunto con tu pareja. Incluso si te llevara más tiempo resolver las cosas, en este momento se te presenta ante ti un fabuloso espacio de palabras y si lo inviertes bien, no te sentirás decepcionado. Desde un punto de vista intelectual tus relaciones son más bien satisfactorias. Pero emocionalmente, no están a la altura de tus deseos. Podría ser porque te dejas guiar más por la cabeza. Es hora de dejes que tu corazón tome la iniciativa y tenga en cuenta tu necesidad de afecto. Ten cuidado con problemas de infección en el riñón e intestino, trata de ir con tu médico. Arreglas tu casa y decides comprar muebles para decorar. Los horóscopos te dicen que tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos el 01 y 29, y tu color de la abundancia el azul. El esfuerzo y la disciplina tienen su premio, tu recompensa llega en estos días. Esta semana atravesarás por una buena racha y lograrás todos tus objetivos, pero deberás tener en cuenta que a tu signo lo domina ser impulsivo y tomar decisiones inadecuadas. Por eso te recomiendo pensar más de dos veces lo que harás. Conocerás a personas muy compatibles con tu signo. Los horóscopos te dicen que te llega un dinero extra por el pago de una deuda, trata de ahorrar. Esta semana para ti la integridad no tendrá precio. Este sentimiento podría surgir por un golpe bajo que hayas recibido o por una acusación que te parezca injusta. Tus acciones diarias van en el sentido de provocar en ti un sentimiento de gran honestidad y el respeto por tus ideales. Si es necesario, defiende tu dignidad con uñas y dientes. Es lo único que nadie podrá quitarte. Por otro lado, tómate el tiempo necesario para pensar antes de tirarte a la piscina. Podría ser que tengas que revisar tus posturas en lo que se refiere a tus relaciones con los demás y, especialmente, en el amor. Podrías llegar a darte cuenta de que tu naturaleza despreocupada e ingenua no siempre te sirve para todo. No dejes que el insomnio invada tu vida, descansa y aprovecha tu día. Tus números de la suerte son 04 y 55, tu mejor día el viernes y tu color de la abundancia el verde fuerte. No corrás, que todo saldrá a su tiempo. Hay un embarazo en puerta en estos días para tu signo. Aprende a decir que no, sobre todo en tu ambiente de trabajo, que sólo te cargan la mano y abusan de ti. Esta semana la buena energía se aplicará en tu trabajo y estudios no obstante, tendrás retraso en algunos asuntos porque mercurio estará retrogrado. Así que deberás tener paciencia y no caer en enojos y dificultades al final solucionarás todo a tu favor. Estarás con muy buen ánimo para seguir con el ejercicio y verte de lo mejor, y más porque a tu signo lo domina la vanidad en extremo. Evita los gastos excesivos, trata de no usar tanto la tarjeta de crédito y piensa a futuro. Quizá esta semana deberías plantearte muy en serio que deberías cambiar de forma radical la manera en que te comportas con los demás. En este momento te estás orientando a mantener relaciones más fraternales y mucho menos interesadas de las que tenías antes. Aunque todavía no te hayas dado cuenta, cuando no buscas seducir ni impresionar a los demás, los aplausos del público se redoblan. También deberías preguntarte por qué pasa esto. Aprovecha también para volver a contactar con alguien a quien echas de menos. Aunque al principio te parezca algo difícil, te sentirás mucho mejor después. Hazle saber cuánto le echas de menos y cuánto deseas volver a retomar la relación. Es mejor expresar los sentimientos que reprimirlos. No discutas con tu pareja y si ves que ya no se entienden, es mejor que se den un tiempo para que te valore. Los horóscopos te dicen que tu mejor día será el miércoles, tus números de la suerte 19 y 23, y tus colores de la abundancia el gris y el negro. Si eres casado, evita chismes de infidelidad y problemas con la familia política, que esta semana abundarán. Llegan los buenos tiempos, reconocen tus logros y aplauden tus méritos, pero no debes dejar que la soberbia inunde tu vida en estos momentos, sigue con un estilo sencillo. Cuida tus gastos, ahorra porque necesitarás dinero para algunos imprevistos. Seguirás de conquistador, eso se te da sin límites, pero no olvides ese amor verdadero que ha estado contigo en las buenas y no tan buenas. Te invitan a dar una conferencia o curso, acepta. Esta semana vas a tener marcha de sobra. Es más, tendrás demasiada energía y deberías consumirla de una forma u otra. Quizá también deberías tratar de salir un poco de tu visión poco realista de las historias de amor de Hollywood. Pon los pies en la tierra. La vida es mucho mejor que el cine, incluso si te hace soñar. Cada relación romántica tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Nadie es perfecto. Acepta hacer algunas concesiones a tus ideales personales o te arriesgas a ser muy infeliz. Ha llegado la hora de crecer y de madurar. También es un buen momento para que cooperes con los demás. Los buenos sentimientos tienden a ser recíprocos y puede haber una fuerte sensación de armonía mutua. Cuídate de problemas de sobrepeso, sigue con la dieta y el ejercicio para que no se te haga tanto estómago. Tu frase es las leyes del universo son perfectas y están hechas para que yo viva en plenitud, así que tomaré lo que es mío. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos 21 y 30, y tus colores el rosa mexicano y rojo. Un amor del signo de Aries vendrá a tu vida. Cuario, todo volverá a su cauce normal. Ten paciencia y estarás otra vez de lo mejor. Recuerda que no todo es miel y a veces debes probar la gel para valorar lo que tienes. Llevarás una semana con mucho trabajo y juntas para cambios de puesto. Ten cuidado con asuntos legales. Resuélvelos para que no distraigan tus pensamientos. Te invitan a salir de viaje con tu pareja. Revisas tus posibilidades para comprar una casa y tener ya un patrimonio en tu vida. Seguirás de conquistador. Tu signo se caracteriza por eso y por tener siempre una pareja a su lado. Esta semana hay cambios en el aire. Estás en muy buena forma y tu gran dinamismo hace que te pongas manos a la obra. Las ideas hierven en tu cabeza y tienes tanta imaginación que te sientes listo para retomar ciertos proyectos que habían caído un poco en el olvido. Aprovecha esta valentía renovada para escapar de la rutina. Organiza un día especial y deja la puerta abierta a las sorpresas. Eres tenaz y cualquiera de tu signo que desee cambiar de opinión sobre cualquier cosa tendrá las manos ocupadas. Al adoptar esta postura contradictoria, podrías crearte algunos enemigos. Cúbrete bien las espaldas. Tu deseo de que todos se lleven bien te hace una persona encantadora, pero a veces demasiado idealista. Los horóscopos te dicen que tu mejor día será el miércoles, tus números de la suerte 12 y 19, y tus colores de la abundancia el azul y el rojo. Tu frase es mis actos son guiados por la energía del amor. Ponlo en práctica para que todo fluya de la mejor manera. Ayudarás a un amigo enfermo. Tu éxito profesional continúa sin límites es decir, las buenas energías te rodean para que prosperes en tu trabajo. Deberás ser más generoso contigo mismo y no te quedes con las ganas de tener ropa y zapatos nuevos. Tu gran don para comunicarte con todo tipo de personas podría serte esta semana de gran utilidad. Además, te permitirá acercar a dos personas que están enfrentadas y en pleno conflicto. Deberías hacer que las cosas simplemente sucedan y no dejar que se estanquen. Si la conversación se convierte en un drama, lo que más te interesa es detener la discusión de inmediato. No tengas miedo a tomar la iniciativa. Podrías reencontrarte con alguien que te resulta muy atractivo. Pero a diferencia de lo que en ti es normal, de repente podrías volverte muy tímido. Haz solo lo que te pide el cuerpo. Si prefieres concentrarte en tu trabajo en lugar de en tu vida amorosa, eres libre de hacerlo. Un amor del pasado te busca para pedirte perdón y volver, pero mejor dile a ese amor que tu corazón ya está ocupado. Te buscan para un trabajo nuevo y mejor pagado. Trata de aceptar, pues estás en tu época de crecer económicamente. Tu mejor día será el jueves, tus números de la suerte 08 y 13, y tus colores de la abundancia el morado y el blanco. Tu frase es aprendo a reír y vivir con alegría, y sin duda son palabras clave para que tu vida cambie. No hagas dramas y recuerda que el momento de ser feliz es hoy, así que trata de ponerlo en práctica. Gracias. 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 Gracias.